Once semifinalistas audicionarán en la segunda fase del Festival Regional La Voz del Sol. La cita será este próximo 2 de octubre. El evento se llevará a cabo en el Teatro Municipal Hugo Chávez Frías, ubicado en la Avenida Gran Colombia de Santa Bálvara de Zulia a partir de las 6 de la tarde. Moisés Pirela, representante por la Secretaría de Cultura en la entidad colonesa, expresó. En este momento está realizando las audiciones de la semifinal del primer gran festival de La Voz, La Voz del Sol. El mismo en el Sur del Lago se estará presentando el viernes 2 de octubre en las instalaciones del Teatro Hugo Rafael Chávez Frías. La entrada es totalmente gratuita. Invitamos a todos los coloneses, a todas las personas del Sur del Lago a que hagan acto de presencia el día de hoy de octubre, que va a estar muy bueno. Va a ser tipo concierto, van a haber 11 participantes y cada uno va a cantar dos piezas. Es muy importante la presencia de todos ustedes porque se va a tomar en cuenta la opinión del público. Dentro de las bases establecidas para la realización del concurso de canto, se evaluará la técnica vocal, respiración, movimiento rítmico, entre otros puntos a considerar. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Nery Car Carrillo. Gracias. Gracias.